Más información www.microsoft.com Parece que cachó. ¿Habías visto ya un ovni? No, nunca. Tenemos razones como para creer que los tipos que iban en la camioneta blanca son extraterrestres. Yo lo llevé enfrente. Donde está el astillero Paraná. ¿Qué es eso? Es un astillero chiquito. Ahí lo tiene. Típico caso de robo de personalidad. Totalmente. Sargento, tengo dos sospechosos NN acá. Yo no soy su amigo. Y apaga la cámara y se manda a la muerta. ¿Qué haces? Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Viste vos lo vas a vivir con nosotros a través de... Ministerios del Universo. L eso. Música 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 Gracias por ver el video.